Música Al nombre de Cristo, a su nombre, cuantos están aquí todavía, cuantos están aquí todavía El Señor bendiga a los amigos, el Señor bendiga a los amigos Aleluya, soy su hermano Steven Javier Pérez, me siento contento de estar aquí, alabanza al Señor, predicando palabras del Señor, aleluya para gloria y honra Gloria a Dios, aleluya, te adoramos Señor, santo te amo mi Dios, toda gloria Señor te pertenece a ti mi Dios amado Aleluya, Juan capítulo 14, verso 27, cuantos lo tienen Santo es el Señor, a su nombre, el Señor bendiga a la iglesia Amén, que Dios bendiga a los guerreros que se convirtieron anoche Cuantos dicen amén Amén Cuantos dicen amén Aleluya, esperamos en Dios que tengan firmeza y que puedan quedarse siendo cristianos hasta que Cristo venga Amén, que el Señor bendiga a los vecinos que pueden escuchar esta pocina, santo es el Señor, aleluya Bendito el Todopoderoso Amén lo tienen Leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Mi paz os dejo, mi paz os doy Yo os la doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Habéis oído que yo os he dicho Voy y vengo a vosotros Para que, para que cuando suceda, crean No hablaré ya mucho con vosotros Porque viene el Príncipe de este mundo Y Él nada tiene en mí Más para que el mundo conozca que amo al Padre Y como el Padre me mandó, así hago Levantaos, vamos de aquí Amén Santo es el Señor Padre, gracias, te adoramos, te bendecimos Toda la gloria es para ti, Señor Padre, te pedimos que te muevas Hoy con poder, con autoridad Que te muevas, Señor Rompe cadenas Túrbalo, sella Vergüenza al diablo En el nombre de Jesús, venazaré, Dios Que se ha derribado todo lo que no proviene de ti Que se ha golpeado todo lo que no es tuyo, Señor En el nombre del Cristo resucitado Para gloria de tu nombre, Dios Padre, escoge los amigos Salva a alguien hoy, Dios Sálvale la vida a algunos de los amigos, Dios Que pueden escucharnos Añabe, Dios mío, los que han de ser salvos Sálvale la vida, Dios mío Aquellos que pueden agravarte todavía Aquellos que todavía están a tiempo Santo es el Señor Aleluya Para gloria de tu nombre, Señor Muévete con poder Muévete con gloria En el nombre de Jesús Amén Dios lo bendiga Puede sentarse Santo es el Señor Aleluya Oh precioso Jesús Precioso Jesús Aleluya Aleluya A su nombre Nombre de Cristo A su nombre Al nombre de Cristo Cuantos están aquí todavía Cuantos están aquí todavía Cuantos están aquí todavía Cuantos están aquí todavía A su nombre Pero predicar con el tema Dominan todo Menos a mí El que está durado Dominan todo Santo es el Señor Menos a mí Diga que está a su lado Menos a mí Aleluya Hay gente que está hablando Le estoy buscando del hijo Vendia Y le mando un rafagazo Que lo último Que va a sentir vergüenza Cuantos están aquí todavía Se calla Su voto Se va para su casa A costa Señor Y al nombre De que sube Nazaret Cuantos están aquí todavía Cuantos están aquí Men Usted no está durando mucho Pero entonces no hable Si no puede Ahora tampoco hable Si entonces en una silla Y que nadie lo mueva Y ni siquiera la presencia Ven Se queda quieto ahí Y no molete a nadie Cuando se están aquí todavía Hay gente que no hable Entonces le gusta Molestar a otros Para que hable Para que quede ese quieto ahí Cuantos están aquí todavía Dominan todo Vamos a averiguar Si a ti también Cuantos están aquí todavía A su nombre Santo es el Señor Estamos en un momento Amado Aleluya Donde la gente Ha decidido Negar a Dios Aun con actuaciones Y algo más peligroso Aun con palabras No teniendo claro Tal vez algo muy Aleluya Algo muy peligroso Y es que la Biblia dice Que nosotros Seremos buscados Por cada palabra Que salga De nuestra boca Y hay algo más Todavía más poderoso La Biblia dice Que hay un ángel Que está Alabanza al Señor Escribiendo Todo lo que nosotros Hablamos Dice Toda palabra Ociosa Que sale de nuestra boca O sea Hay algo que la iglesia Tiene que entender Tiene que entender Y tiene que conocer Todo lo que habla Todo lo que tú dices Lo están anotando Tiene que saber Amén Que lo que tú puedes decir Lo que tú puedes hablar Tenga algo Amén Que lo puedas justificar Que el mismo Dios No te acuse No te acuse No te acuse Por esas palabras Hay gente Que con sus hechos Revelándose Contra todos poderosos Se ha negado A Dios Hay gente Que se ha negado Alabar al Señor A todos los que tienen que ver Con el Espíritu Santo Pero no solamente en ellos También lo han negado En palabras Tú te acercas a ellos Y le preguntas Si quieren ser cristianos Y ellos te dicen que no Ellos te dicen que no Quieren a Cristo Ellos lo primero que te dicen Es que no quieren ser cristianos Amén Porque eso es lo que tienen Eso es lo que enseñan Eso es lo que quieren hablar Delante de ti Delante de todo el mundo No entendiendo Que el que niega a Dios En la tierra También será negado En los cielos Al mamí Adora al Señor Aleluya Nosotros entendiendo esto Hay una palabra Que el mismo Cristo La pronuncia Y dice que Satanás Es el príncipe De este siglo Adora al Señor Cuando yo veo esto Alabar al Señor Yo automáticamente Me doy cuenta Que Satanás Si tiene gobierno Que Satanás Si tiene reinado Que se mueven en la tierra Todos los que caminan Ayer yo le hablaba de algo Alabar al Señor Ayer yo le hablaba de gente Que camina Y tú crees que son ellos ya Hay gente a la marcha del Señor Que están de pie Y tú crees que no tienen demonios Gente que aceptan a Cristo Y no caigan demoniados Y tú crees que estaban libres Alguien puede adorar a Dios Santo es el Señor Hay demonios Que están tan abastados Los cuerpos Que ya caminan Como si fueran humanos Ya se mueven a la marcha del Señor Como si fueran Seres vivientes Pero no Es el autocontrol Que toma los demonios En una vida Que le da derecho Y le da control Hay alguien que Dios Tienes que hablarle hoy Y decirle Hay que tener cuidado Porque no todos los pensamientos Que a ti te llegan Son pensamientos tuyos A veces son pensamientos demoniados Que poco a poco te debilitan A veces tú crees Maisá Que eres tú que estás hablando Cuando es un demonio Hablando como si fueras tú Caminando Estresa Están usando tu boca Están usando tus manos Están usando tu conocimiento Para derribar Para destruir a otros Gente que se amé Se amaba Se inclinó Hacia los pasajeros Gente que se inclinó Hacia la brujería Gente que se inclinó Hacia la aboración a ídolos Abandonando La verdadera veidave del cielo El Dios que es poderoso El Dios que cambia Y el Dios que es verdadero Al que puede aborarlo Alabanza al Señor A la gente le gustó Lo que ofrece A la gente le gustó Su ofensa Tomaron todo Lo que a ellos Puede agravarlo Le dieron todo Satanás conoce Lo que a ti te puede agravar Satanás conoce Lo que a ti te gusta Él sabe muy bien Lo que a ti te llama la atención Con eso ha tomado al hombre Con eso Y ellos han seguido Amén Tomar el camino de Sodoma Han decidido tomar El camino de Gomorra Han tomado el camino de Balaam Alabanza al Señor Y se han rebelado Contra el Dios de los cielos Y hoy yo vine a salvar a alguien Hoy yo vine a decir Puedo salvar a alguien todavía Hoy Dios puede traer esperanza A aquellos que están atados A las cadenas demoníacas Aquellos que creen Amén los demonios Aquellos que creen Satanás Que porque los tienen fumando Porque los tienen consumiendo droga Que porque los tienen atados A un altar Creen que ya está perdido Hay una oportunidad todavía Para aquellos Amén Que todavía no respiran Yo siempre lo digo Uno de los errores de Satanás Es atacar a alguien Que conoce a Dios Y dejarlo respirando El error de alguien Malsá Que caiga Amén Es que Satanás Lo deje vivo Porque mientras se respira Hay una oportunidad De levantarse Y de volver a atacar Con más fuerza Lo que en otro tiempo Te atacó Al santo Alma mía Amén Los demonios Han tomado control Desde arriba Desde los pequeños Hasta los grandes Tomaron control De las músicas La mayoría de las músicas Cantan y hablan Lo que dicen Y lo que le agrada Satanás La mayoría de las prendas La mayoría de las ropas Todo sirve a los demonios El 90% Del que no conoce a Dios Consulta a los demonios Sirve al diablo Vienen de familias brujas Vienen de madres Mambosas Vienen de padres Aleluya Vienen de petró Gente que ha dedicado A los hijos Gente que al frente De la casa Tiene trabajo Los demonios Han tomado control Ay mi alma Volan serio Amén Yo he visto Los demonios Que provocan accidentes He visto Los demonios Amén Que se transforman En animales En reflejos Para hacer que los conductores Choquen Y yo se lo decía A ustedes Cuando me moví En el motor Que a veces Yo iba conduciendo Ay Sama Y Dios me decía De estar en esta zona Y me decía Ponte a reprender Y Dios me detenía Para que yo reprendiera Y Dios me decía Párate aquí Para que yo me reprendiera Una vez Dios me lo dijo Y no lo hice ¿Sabes qué hice, amado? Alabanza al Señor Y Dios me pinchó el motor Y ando yo tarde Y ando yo tarde para una actividad Cuando yo le pregunto a Dios Que por qué Si yo voy a predicar Él permite Que se me pinche un motor Alabanza al Señor Y sabe que Dios me dijo Hace diez minutos Yo te dije Que te detenga Porque tengo que hacer algo En estas calles Hay demonios Que quieren provocar accidentes Y tienen que ver A uno De los que arriba Al nadie Sama Para que me tenga La sobra demoníaca Hoy volví a recordarlo Hoy alabanza al Señor Yo venía en la guagua Pero alabanza al Señor Alguien no podía conducir El motor También le dije Lando el motor O vete en la guagua Gloria al Señor El motor mío Se queda Sin combustible Cuando se queda Sin combustible Que tengo a todos los jóvenes Y le digo Deme en gasolina Supuestamente Ninguno tenía Alabanza al Señor Se para Parece un impío No va combustible Pero a nosotros Estando ahí Hay una guagua Que va cruzando Lo cual se le salió Una goma Gloria a Dios Yo cuando vi eso Yo vi que no es normal Ni más Sama Yo sabía que por algo Dios me detuvo En esta zona No era que el motor Le faltaba combustible Era que el diablo Quería más de ese hombre Sama Abra la boca Y a Gloria a Dios Ellos dominan El conductor Ellos pueden dominar La guagua Pero no le dominan A mí ahora Ay, 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 ay El cielo me domina El cielo me mueve Ay, mi amador Por eso es que hay gente Que vio la polia Que se mueva Aquí Hay gente que vio la polia A que corra A que se mueva De lugar en lugar No son gente loca Son gente que no se ve Que dominaba el diablo Gente que ya murió Para no ser dominado Por los demonios Pablo dijo Todo me es ilícito Pero no todo me conviene Pablo dijo Pablo dijo Todo es ilícito Pero no todo es ilícito Pero no todo es ilícito Yo no le voy a dejar Dominar el diablo Y mi amador Alguien está escrito La vía Santo es el Señor Hay gente, mi amado Que se domina Para no ser dominado Por Satanás Como ya lo he dicho antes Satanás solo domina A los que no se dominan Satanás solamente toma control De los que no tienen control en ellos Por eso es que a veces Satanás te provoca Para que tú pierdas Amén la cordura Para que pierdas Todo lo que te hace ser Un siervo de Dios Para el poder dominarte Aunque los amigos Se pongan votos El que no está con Dios Está con el diablo Es igual que los votos El que no vota En esta vuelta Está apoyando Al que está en el palacio Abre la boca Y amor y a Dios ¿Usted entendió eso? Si tú me dices No, yo no voy a votar Ese voto tuyo Se queda Para el que está arriba En este caso para Vanillo O para Gonzalo Gloria a Dios Así mismo Es en el evangelio El que no acepta a Cristo Por omisión Recibe al príncipe de la tierra Que gobierne este mundo Gloria a Dios Es Satanás El que ha tomado control de todo Él tiene esta marca de carne Que la inventó él Que la patrocinó él Amén Mi alma a amor Gente que ha decidido Seguir a Dios No puede ser dominado Por los demonios Gente que decidió Seguir a Dios No puede ser controlado Por el diablo Hay pensamientos Que tú tienes que dominar Revísate Hay latitudes Que a veces Que no son tuyas Adotas costumbres Que no son tuyas Que no te corresponden Una mujer de sed De fe En el momento de la guerra Como que floca No eres tío Tienes que entender Que Satanás Puede dominar A cualquiera Que esté allá afuera Es más Los brujos Pueden vender Al amigo Que le dé la gana Ellos pueden vender Pueden atacar con brujería Al que ellos quieran Ellos pueden dominar El mundo si quieren Pero no van a dominar La iglesia Alma mía Adóralo Alabanza al Señor Ellos no van a dominar Aquellos alabanza al Señor Que tengan a Dios Dentro de su cuerpo Que tengan a Dios Dentro de su alma Ellos no van a poder dominar Aquella gente Que conozca a Dios Maízal Que conozca el Evangelio ¿Por qué? Porque antes también Estábamos catados Y hoy estamos aquí Para hacerle guerra A los demonios Para hacerle guerra A los que nos tenían atados Nosotros no nos callamos ahora Satanás va a dominar el mundo Pero esta es la palabra Que quiero predicar Cristo dijo Mi paz Os dejo Amén Y mi paz o estoy No como el mundo la da Escuchemos esto con atención Cristo lo que está enseñando algo Cristo está diciendo El mundo da una paz Que supuestamente hay bandera blanca Supuestamente nadie se Y esas dos que están en el salón Ellos traen el motor Gloria al Señor Cuantos que están aquí toda la vida Santo es el Señor Al nombre de Cristo Gloria a Dios Alabanza al Señor Cristo está diciendo El mundo da una paz Donde no se puede gritar seguridad Porque en el momento Que haya seguridad Automáticamente Vendrá destrucción repentida Sobre aquellos que esperan Cristo dijo La paz que yo doy No es que hay problema La paz que yo doy No es que hay guerra Cristo dijo Si tienes que irte conmigo Vamos a salir de esta tierra Y vamos al cielo Imagínate que tú estás allá en el cielo Imagínate que tú estás de rodillas Que Jesucristo El comandante de los ejércitos celestiales Está confiando en ti Que está viciándote en vivo a una misión Te voy a enviar a la tierra Para que tú puedas rescatar A otros que están allí Pero que necesitan Ser como tú Alguien está aquí toda la vida Santo es el Señor Imagínate que te están dando una orden Y te están diciendo Lo van a odiar Los partidos Lo van a odiar Los que estén arriba Amén Porque Porque las leyes de ellas No son puestos por ellos Son puestos por demonios Son puestos por los diablos Que gobiernan esa tierra Allí se va a borrar los que ellos quieren Allí se va a cantar los que ellos quieren Allí se va a aceptar los que ellos quieren Pero yo los llevo a ustedes a la tierra A recatar a otros Que no saben lo que es bueno Y no saben lo que es malo Ustedes irán a la tierra Y podrán anunciarle a nombre Que yo voy pronto Se van a oponer Los guardias de la ciudad Te van a golpear Te van a hacer la guerra Pero les conviene Hazle Voy a decir algo Si alguno de ustedes Trata de salvar su vida La perderá Pero si alguien Pierde su vida Por causa de Jesús La hallará Abre la boca Y aporia a Dios Es una misión No de paz Es una misión de guerra Donde tú el que tenga el diablo Te va a aborrecer Fáyate Donde tú crees gente Que son cristianos Y también son aboradores del diablo Con que hay brujos Que se meten a las iglesias Con corbatos Para hacerse amigo De los pastores Y ponerse en contra De los que saquen al diablo Para la iglesia Por rabasada Alguien que pueda Amorar a Dios Toda vida Alguien que pueda Amorar a Dios Toda vida Hay gente A veces que se opone A la santidad Que se opone A los medios ¿Por qué? Porque son gente Enviados por el diablo Son gente que se convierte Y ya a mí se me han embalado Gente que va a ir Que a la iglesia Con del piso Y cuando tú estás dejando Liberación No aguanta Se tienen que embalar Ya se me han embalado Dos Uno en Romana Y uno en Montemplata Se agarraron Y que me la mano El pastor de allá De Montemplata Se llama Ángel Es un hombre de visión Y yo también lo vi Cuando ellos se dieron la mano Se la dieron con esta señal Y cuando ellos se agarraron Yo vi que Ángel lo vio Y yo me quedé mirando El pastor comenzó a hablar lengua Yo también comencé a hablar lengua Esa gente se embalaba Saliendo, corriendo De la actividad Este es Romana Vi la misma actitud Que son esa gente Si son diablo ¿Para qué se convierte? Para que tú lo doctrines Como miembro Para que tú lo bautices Como miembro Hay gente que está endemoniada Y lo dominan Tanto demonios Que ya no se manifiestan Caminan como hombres Se mueven como hombres naturales Tienes que tener cuidado A cualquiera que esté descuidado Se le mete el diablo Hay gente que se ha levantado En tu contra Es para debilitarte La crítica no te ha matado La vernicación Pero hay gente que tú que sientes Con lo que te quita Los ánimos de luchar Es más, es más, es más Gloria a Dios Alma mía Ahora papá Hay gente amada Que hay que decirnos claro Ellos van a gobernar A cualquiera Que no se domine Ellos van a dominar A cualquiera Que sirva al diablo Ellos van a dominar A cualquiera Que amene Decida Renunciar a Dios Pero no van a dominar A nosotros Estamos aquí con una misión Y nos vamos a llevar con nosotros A todo el que quiera a Dios Si alguien quiere renunciar al mundo Aquí hay gente que vino A valterismo Aquí hay gente que vino A salvar Alma mía Abo dale Un aplauso al Señor Santo es el Señor Al nombre de Cristo A su nombre Santo es el Señor Gente que vino Alabanza al nombre de Cristo Resucitado Hay gente que cuando llegó A la tierra amado Mira, escucha esto con atención Vézame atención aquí Hay gente que desde que llegó Desde que cayó en el diente De su madre Que el doctor dijo Es hembra Gloria al Señor Ahí los demonios Comenzaron a manifestarse Los demonios comenzaron Humar Hay gente que están aquí Pero la realidad de ellos Era estar muerto Gloria al Señor Eran aborrecidos por el diablo Desde que vieron el edicto De que tú eras un varón Cayó un varón Satanás sabía lo que venía Él podía percibir el carácter Por algo el salmita David dijo Y en Dios vieron tus ojos Hay gente que mató a tu asama Hay gente que bebe el estómago Fueron bantuzados La primera palabra que tú dijiste No fue papá La primera palabra que tú hablaste Fue una palabra angelical Estaban ahí más amas Los demonios podían saberlo Ellos podían percibirlo Y ahora te tienen aquí Es verdad que ha habido guerra Pero no te pueden dominar Satanás te dice Convierte esta piedra en pan Tú vas a dominar a los reyes Tú le vas a ofrecer riqueza Pero no a mí A mi alma bora Tírate a mí aquí arriba Yo sé que yo soy de Dios Pero yo ahí no lo siento Mi alma bora Todos los reinos de la tierra Te la lejan De donde yo vengo La allí Somos dueños del oro Y somos dueños de la plata Mi alma bora A mí la maco Satanás tiene a los hombres Tratados por el dinero Tiene a los hombres Tratados por todo lo que se mueve Pero a ti no A ti no puede atarte con dinero Cuando tú te convertiste Dios te quitó la vanidad ¡Mire! Aquí Dios te quitó Todo lo que tú amabas De allá afuera Por eso ya no te importa Caminar Tú no caminas para la gente Eso se le deja a los impíos Fue algo que caminó Fue algo que quedó atrás Ahora ya tú no vives Ahora Cristo vive en ti ¡Ay mi alma bora! Cristo caminó bien Cristo se movía de una manera Que nadie podía señalarme Nadie podía acusarme Nadie podía decirle Tú estás mal Nadie podía decirle Te salió mal No, no, no Cristo caminaba bien Era lo que Satanás buscaba Diciéndole convierte esta piedra en paz Dominando Deber tener control del cuerpo de Cristo Imagínate un hombre Amén Con la capacidad que tenía Cristo De decirle a los vientos tranquilos Y de decirle a los mares modestos Imagínese la capacidad Que tenía el eterno De poder destruir todo Y lo que se movía de debajo Imagínate A Satanás dominando a un hombre así Imagínate a Satanás dominando a un hombre Que los vientos le obedece ¡Sama! ¡Ay! ¡Ay! Si alguien pudiera entender Lo que hablo en esta hora Tú te imaginas a Satanás dominando A un Cristo Que los mares le obedece Que los aires le obedece Que los amen Las enfermedades le obedece Tú te imaginas a Satanás Te mando control de un hombre Mi alma boda A Venezuela A un bolseador Y a un manager Que aunque el manager le dice A ese Gloria a Dios Allá va Mi nascua Satanás sabe los dones Que tú tienes en la mano Es lo que quiere usarlo para él Es lo que quiere dominarlo Él sabe que el único Que detiene las atrocidades Es un hombre Que Dios puso en la tierra El huma Hay una manaca Hay gente que tiene poder en la boca Hay gente que son como balajadas Pueden ser profetas Pero si le sirven al diablo La misma profecía La usan en contra del pueblo De Dios Ay Dios mío A reír O Raba Sama Cuidado con los bones tuyos La guerra tuya Con los bones Que Dios te ha dado Unos samurakai Tú no te imaginas El poder que hay en tu mano Satanás tratado de que tú pelees Porque tú estás golpeando Cosas que no se ven Ellos no pueden gobernar de a ti Ellos solamente tienen control Cuando tú pierdes el control De lo espiritual Mi mano O Raba Sama Quieren implantarse en tu mente Quieren sentarte a la mala Quieren ponerte en disciplina Por algo que no es real Levanta la mano Y aborra Dios Sama Satanás disfruta Ve la gente bebió en disciplina ¿Por qué? Porque la disciplina de ahora no levanta La disciplina de ahora corrige Mata a gloria a Dios La disciplina no es para matar Es para levantar a los soldados Hay gente que se atara No está murmando Le está sacando la lengua Diciendo canta ahora Revica ahora Tocan la huida ahora Para no caiga en disciplina Para no levantar Levanta la mano Y abora Ay mi alma Abora Alma mía Abora al Señor Alma mía Abora al Señor Alguien puede aborarnos Que va a vivir Hay gente que amable Que de aquí pa'l cielo Hay gente que no nos vamos a callar Que aquí vamos pa'l cielo Aunque se levante el mar Aunque los vientos sepren Que aquí pa'l cielo Más Sama A mi alegre Podría amenazar a los brujos Cuando quieras que llego A mi alegre Podría amenazar a los brujos Hay gente que no puede lanzar Palabra de maldición En ti hay voz más sol En ti hay poder En ti hay una autoridad Que cuando tú la sueltas Amado Hay una violencia que se muere Y tienes que tener cuidado Es por eso que Dios te manda a ti A pedir misericordia por tus enemigos Porque si tú vas y dices algo mal Que Dios puede terminarlo Que Dios por el que le es fiel Arranca cabeza ¿Sabías algo? Alguien eso Que Dios por la gente que le es fiel Da la cara Que le pelea Amén Por el que le eres Que Dios no va a dejar a nadie en vergüenza Que Dios va a hablar los que son de él Amén ¿Qué dice Cristo? Cristo dice no Yo no vine a traer paz Yo vine a aleluya a traer paz Yo vengo a poner Lo primero en el mismo serán los de su casa Ya yo lo sé Una de las guerras más fuertes que tú tuviste No fue cuando tuviste que cambiar Tu forma de vestir Tu apariencia y la música La guerra tuya comenzó Cuando tuviste levantamiento en la casa Por agravar la viola Esa fue la mayor guerra Cuando tú sabías que siendo cristiano En tu misma casa había un altar Y como quiera le hiciste Bando Kaisama Pues yo voy a hablar A mi amador Al cliente que está de aquí Que cuando ellos se levantan a orar Sueño es único En su casa no hay nadie que está orando ¿Tú crees que a Dios no le gusta ver que estoy orando? Mientras todo el mundo muere ¿Tú crees que a Dios no le agrada ver que estoy orando? Cuando todo el mundo está durmiendo Vente a ti de rodillas Todo el mundo amén aprovechando sus sueños Y que perdiendo el sueño por alto que no te va la cara Eso mueve a Dios Eso llama la atención de Dios Y Dios está dispuesto a hacer por ti Más de lo que tú estás dispuesto a hacer por él Dale a la entrada No te dejes dominar Amigos que me escuchan Los deseos de la vida Amén La vanagloria de la vida Los deseos de los ojos Saben lo que están haciendo Haciendo que el hombre se pierda Haciendo que el hombre se aleje de Dios Y hoy hay una oportunidad de salvación Hoy hay que decir Los demonios podrán dominar lo que quieran Pero no le vamos a dejar nuestros amigos Los demonios mandan fama Si hay alguien que sirve al dar Hoy yo puedo temarlo Hoy yo puedo embalatarlo Y ponerle una orden de restricción a los demonios A que no vuelvan a tu casa Manda fama Si bañaste los hijos tuyos Amén con agua Amén Con Santa Iguada O con los siete lagos de Haití Tráelos para acá Que le vamos a dar un baño De la sangre de Cristo Hoy para este sector Hay que decirle Que Cristo cambia Hoy hay que decirle Que Cristo salva Hoy hay que decirle Que el Dios de los siglos Puede tener Un cambio de vida Que la gente cuando te vea No te va a conocer Alabe a Dios Alabe a Dios que pueda Alabe a Dios que pueda Alabe a Dios que pueda Alma mía bora Alma mía bora al Señor Alma mía bora a Dios Alabanza 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 al Señor Alguien está aquí todavía Ni cambia Se mira Nanzo Repinanzo Leia Quima Hago guerra a los que está y no se ve Reprendo al diablo en esta hora De que el nombre de Cristo ha resucitado Hago guerra a todo diablo Ahora mi paz suelta Quima Hago guerra a los que está y no se ve Hago al hombre fuerte a este lugar Hago como diablo que se mueve Hago como diablo que hace presión Que tiene los evangélicos callados Gente que no puede amorar hoy aquí Hago guerra contra ti diablo Más semia Repinó por ser Es que el nombre de Cristo ha resucitado Luria vio Alabanza a Dios Alabe a callado la boca Repisama Alguien que está callado No se domina También se ha dominado por el diablo No pueden amorar a Dios Hay gente que está quitado de bulla Si fueran ellos los que estuvieran coordinando actividad Estuvieran corriendo Ya yo lo conozco Levanta la mano y adora a Dios Alabanza papá Es ahí que hay que hacer guerra Gloria a Dios Es ahí que hay que hacer manar la batida Sante Alma mía Adora a Dios Se va lo diablo Se va lo que no bebió Se va lo que hace guerra Pide fuerza demonio Pide fuerza Hago guerra a los que no se ve Hago guerra a los que no se ve Hago guerra a los que no se ve Se mueven los cielos ahora Se mueven los cielos ahora Se mueven los cielos ahora Ahora por el poder de la palabra Mi palabra lo hace El reveso mi amada Se va la salta Se va lo baldo de fuego Se va lo que no bebió Si aleja ni mananza Abre la boca y amor a Dios Abre la boca Alguien que tiene que obligarse Acá hay una guerra mi hermano Acá hay una paz Bueno, macuera y paia Pon al raban la mano A llamo a los ángeles A los ángeles de guerra A los ministros del fuego Falla La violencia Amar la palabra para la batida Un raban la Vengan los ángeles de guerra Los ángeles que mueven el campamento ahora Ahora por el poder de la palabra Hago quemar el diablo Amar y zapierta Hay habitancia por tierra Por la pasada Santa Malna Hay habitancia por tierra Ahora Se van las 21 divisiones Se van las 7 potencias Se van los que no bebió Demonios simbios Se van Ahora misa Demonios de las aguas Se van ahora Se van por el poder de la palabra A mi alma ahora A mi alma ahora A raban la sama Se van las culebras Se van las pitonizas Se van los trabajos Se van la sangre rociada Se van los cerebros bautizados Se van los que no bebió ahora A mi alma Alguien que mueva la mano Alguien que limpie los aires Amar A raban la Que se entre en la arena A raban la sama Que se entre en la arena Ay gloria Que se hagan visible los diablos ahora Saisho, diablo Perrevesón, diálima, la batua Se hacen visible los diablos ahora A moverla contra ti, diablo Ataco las pasas oscuras Ataco los resbaldos ahora 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 Salima Saisho Samisho, nadisho Ani, rebeline, elenso, nemiya Alguien de mí Alguien de mí Abora la vida Abre la boca Y abora Pierden fuerza Los diablos ahora Pierden fuerza Los demonios ahora Ras Ras Pro recommend Abora la un Aram y 麻 둘 Barba el Aram Un R one Six Birthday Aram Amigo Ahora Se mueven los aires, Carlos de Israel, querubines de guerras ahora Si a ti ven el lenguaje venciendo, si a ti ven el lenguaje venciendo ahora Esto no te lo miran a ti, ¿por qué estás callado? Esto no lo miran a tu lengua, ¿por qué te callas? Abre la boca, a mí la que tú vas Abre la boca, ya no la vio, que lo tengo bebido más por ti Yo no quiero diablo de pie, yo no quiero demonio caminando en el campamento La culera, sobre el pueblo se ha bastado Por la pasada de agua, pierde fuerza demonio ahorro Pierde fuerza demonio del rango, porque es un demonio territorial Él dice por cuanto viena a ti, yo tengo que defenderme Se te olvidó diablo que lo que yo piso con mi tío Por la pasada de agua, por la pasada de agua Ay, 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 ay Siento caso de picante, gloria mía Abre la boca, la manuta, tú mía Me pina más suena, mejor Tú sabes de ver el espiritual ¿Por qué te vas dejando los barrios así como que no hay más? ¡Eh! ¡Sama! Te siento raso Te siento sin niveles hoy, ¿qué es lo que pasa? Te siento sin niveles Siento baisas llegando ¡Ay, Sama! ¡Urra, babababa! Abre la boca y ahora ¡Urra, babababa! Tú conoces el rango Que no podía ser, abre la boca y ahora El yo no te lo mía ¡Sama! Tú eres el único que sigue mirando ¿Qué es lo que dicen? ¡Párate! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Se metió, mío! ¡Ay, Baisa! ¡Ay, Cáy, 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 Cáy. ¡Se metió, mío, pelea! ¡A desviándete! ¡Se van loviando ahora! ¡A la cien de una mesa fría que llega! ¡Ale, saludo! ¡Deminamos sin nivela! ¡Ahora debilitado! ¡Ahora se va! ¡Ahora se va! ¡Se va por tierra! ¡Se van loviendo, mío! ¡Urra, babababa! ¡No va a vivir! ¡Pero yo veo como escorpiones, como roberas! ¡Lo tienen como en círculo! ¡Vay, paisaje! ¡Wow! ¡Los míos! ¡Son territoriales! ¡Urra, babababa! ¡Que va, diablo, territorial! ¡Wow! ¡Rebeca, Jehová, diablo! ¡Sobre, far, bababa! ¡Asaquí, bababa! ¡Hay gente que no podía morar! ¡Los míos se dañan venenados por escorpiones! ¡Viva, bababa! ¡Los míos se dañan venenados por escorpiones! ¡Viva, bababa! ¡Abra la boca y abor y abrio! ¡Abra la boca y abor y abrio! ¡Wow! ¡Mirad, amigos! ¡Mirad, matiabora! ¡Se está armando el corrector de aquí! ¡Sálvese quien fuera! ¡Hay enemigos cerca! ¡Se va, diablo, diablo! ¡Sigente el peso de la guerra espiritual! ¡Abra la pasana! ¡Sigente el peso de la guerra espiritual! ¡Abra la pasana! ¡Mira, colonio, chiquito, allá! ¡Mirad, donzay! ¡Abra la boca! ¡Una teoría, diablo, a esa! ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Mira, pal, diablo, en esta río, paixá! ¡Amando de volo a tu casa y ahora! ¡Azatino! ¡Fía de vencer en el barrio, maldita patria! ¡Abra la boca! ¡Sigente el peso de la guerra espiritual! ¡Va la casa! ¡Mirad, donzay! ¡Mirad, donzay! ¡Mirad, donzay! ¡Mirad, donzay! ¡Mirad, donzay! ¡Mirad, donzay! ¡Misilí! 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 Hay una mujer aquí. Trabaja. ¡Misilí! 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 ¡Prepárate! ¡Que vamos a atacar a los que no le dios! ¡Sama! ¡Hay huevos enterrados que están reventados! ¡Están explotando! ¡Rabacos que no son de Dios! ¡Están quedando sin efecto! ¡Están quedando sin fuerza! ¡Vamos a quitar los söyledes y de la casa! ¡Vamos aquí! ¡Alguien debería ver a Dios! ¡Misilí! 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 ¡Misilí, Dios! Así me muestra Dios、 hadera. Yo estoy viendo un brujo que está maticando algo, me parece una tela negra, ni sé, y después que la matican, se lo pasa con la misma boca a otro brujo, ni sé, y el brujo se los traga, a mí la mano, a tu acuá, estoy viendo que es muy gastando, no le emocionan, están haciendo transferencias a demonios, dalo a na, están uniendo fuerza, abre la boca y abre la boca, 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 y abre la estoy escuchando se ven de los torcidos se van a llenar los tierras a la Italia de Hungrera Dios mio ven ahora papá ganávenlo al que pueda ganávenlo al que pueda mi soli sacay mi soli alma mia adoranlo alguien podrá adorarlo alguien podrá adorarlo amén soli no 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 dale la gloria a Dios ahora dale la gloria al todo poderoso al Dios que ayer al Dios de los siglos dale la gloria a papá dale la gloria a papá y dale la gloria a papá mi calzama ella te conoce ella sabe de lo que tu eres capaz de ir es el nombre de Jesús ahora si digo pero el no me domina a mi manda la natima el no me domina a mi alguien te lo diga el no me domina a mi el no me domina a mi yo danzo cuando quiero diablo yo corro cuando quiero yo predico cuando quiero si me dan la gana de no comer por una semana yo no como un rabaco yo no voto por 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 пока jesús jesús El Señor defenda al diablo En el nombre de Jesús Pide el de fuerza demonio territorial Pide el de fuerza Usana, Bucatá y Sama Pide el de fuerza Pide el de fuerza Pide el de fuerza Demonio generacional Pide el de fuerza Tacto generacional Se rompe, se altera Amúdense mi barrio Pide el de fuerza Caona Usaqui andai Sama Que bravo vaso Que mandos ahí Usa y Sanda Nia Mando Sama Lenda li Badi Bada Saqui Azen Dice Sama Ase Bili Sendi Bili San Le Senda Saquim Da San Apose Anel Y que el nombre de Jesús De Nazaret Todo poderoso Verde a Dios Undai San Ahora mismo hay dos ángeles Dándeme una pela Hay una gente Donde al frente de su casa Hay una cruz Aquí mismo la estoy viendo Voy a vivir Parla más Sama Una quitanción Le están dando Mónaca Tu saquina Tú no lo vas a querer Pero así fue que lo dijo Le están dando una pela Calzón quitado Mi alma buena Hoy vamos a dejar Hoy vamos a dejar la mata De llevar por estas calles Hoy vamos a dejar por aquí Que por aquí pasó el diodo De la guerra El diodo De los ejércitos Ay Sama Aliente Adore a Dios Prepárense a los brujos Porque vamos a seguir atacando Este es el comienzo De muchas guerras Prepárense Vamos a identificar la tierra Para eslovar Roder la tierra Vamos a enviar espiras De los viadores Por cuanto ataquen las iglesias Serán atacados Y uno de cada tres morirán Alonso A Nerrelen de Sekei Sama A Nanzo Beric De Domil Chani Aleluya Gracias Señor Es que el nombre de Jesús Gracias Señor Es que el nombre de Jesús Amén Santo Tráigame a los amigos Que quieran por ellos Santo Levante la mano Todo el que hay cristiano Todo el que hay cristiano Levante la mano Déjela arriba No la baje nadie Tráigame a los amigos Invítenme a pasar esa guerrera De la blusa blanca Santo es el Señor Los amigos que están aquí Vengan Vámonos por ustedes Santo es el Señor Vengan para acá Vamos a orar En el nombre de Jesús No para que se conviertan Santo Gloria 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 No se va a orar Sal Santo Aleluya Aleluya Santo Gracias Señor Santo Aleluya Santo Vamos a esperar a los amigos Que vienen ahí Levante la mano Todo el que hay cristiano Todo el que hay cristiano Levante la mano Dios bendiga a esa amiga Que ya pasó Cuanto dicen amén Cuanto dicen amén Toda ella Cuanto dicen amén Santo Mira a ver bajo Santo es el Señor Aleluya Santo Y adora al eterno Santo Aleluya Santo Aleluya Cuanto quieren que el Señor Bendiga a los amigos Cuanto quieren que el Señor Lo bendiga Levante la mano Todo el que hay cristiano Todo el que hay cristiano Levante la mano Todo Santo Tú bendiga a esa voz guerrera Que están ahí con nosotros Y están en el pleco También Cuanto dicen amén Santo Y ustedes van a cargarlo Vengan Vamos a ir por ustedes Vengan Vamos a ir por ustedes Vengan Santo Aleluya Gracias Señor Ahí vienen otros amigos Vamos esperando a ellos Santo Salgan los amigos Que están en su casa Nosotros somos los únicos Que hacemos lo que queremos En esta tierra No No, no, no Hago lo que yo quiero Ah Te están dominando Esas no son tus actuaciones Eso no es lo tuyo ¿Cómo me explica usted a mí Que un hijo no le hace mal Que una madre mate a su hijo Que un esposo mate a su hijo y su esposa No No es normal Ya es cuando el cerebro Está dominado totalmente por el diablo Por el tiempo que tienen No es normal Que una gente mate a otro por 50 pesos No es normal Santo No es normal Son demonios No se pueden escapar sin ellos Donde la gente ¿Cómo va a ser que una mujer Sabiendo quién es el diablo Le entrega a los hijos Antes de nacer No es normal Es que están dominados Y esta palabra la guardé Para al final Algo que dice Cristo Le dice a mis hijos Me voy de aquí Pregunta a Pedro ¿Qué es lo que pasa maestro? Me voy Porque esta es la hora De las tinieblas Y viene el príncipe Por este siglo Esto es lo que más me gusta Y él Nada más tiene en mí Porque yo no soy de este mundo Ay santo ¿Cuántos son de otros mundos Que estamos allá en el sol? Ay santo Ay me gusta a veces Agarrar levantando la mano Así de gloria a Dios Cuántos son de una tierra Más allá del sol Él puede gobernar este mundo Pero no somos de aquí Gracias Señor Quiero que tú Que se ha que Obligado Hasta la guerrera Que se está abriendo allá La verdad del Señor Si la que miró para atrás A usted misma La de Apinín Son usted misma Santo Avanza el Señor Le voy a dar modal En medio de la actividad Todo esto Santo Bendito sea el nombre de Jesús La actividad de Cristo No es para maticar chicle No es para estar tirándose fuerte En medio de la actividad No es para estar riéndose Ni hablándose Ni topándose Ni que en los hombros Muerto de risa No Esto es algo serio Eso es la iglesia Esencia Poder ¿Te acuerdas El tema del mensaje? ¿Eh? Ellos dominan este mundo Te digo que yo te dije Vamos a ver si te dominan a ti Estaba muy quieto Pesado ahí Porque hay gente Que si no ven que otro danza No danza el niño Si otro no se prende No se prende Entonces así Yo todas las actividades La tomo como si soy yo Que estoy coordinando Si aquí están coordinando La actividad Yo digo ¿Qué quisiera? ¿Qué hiciera yo En un caso así? ¿Eh? ¿Qué hiciera yo? Yo estuviera ahí adelante Moviéndose Por eso es que Aunque yo sigo pericabuel Yo me quedo moviéndome Para todos los lugares Porque yo hago la actividad Como si fuera mía ¿Eh? Eso no tengo yo No es que usted tiene Que he tomado Soy yo eso Yo También dice A lo que te gusta Que te haga Después vas a una actividad Y quieres trabajar Dejándole mucho A todo el mundo Para que hagan Ah, ah La vida dice La regla de oro Lo que te gusta Que te hagan Absurdo De modo Hagan con los hombres Lo que ustedes quieren Que hagan con usted Les digo ¿Te gustaría que te lo digan De verdad De donde sea? Si le estoy faltando A Dios el respeto Díganmelo ahí Que yo no soy Mimiano Yo yo ni de como No Tú ahí Cuando la gente sigue Y es rutinaria Es lo mismo Dice Reprendaos en público Para que los demás Sientan miedo Ya con esas tres Moritaciones que llevo Y aseguro Que otro no vuelve a hablar Y así Santo Y ustedes mis amigos Me disculpen Lo que pasa Es que tengo que darle Su voz Ahí de delante de ustedes Para que les dé vergüenza No las personas Después que ustedes se conviertan Yo también Les voy a dar su palo A ustedes Vengo para acá Dale su palo A ustedes Y a decir usted Pero ya Cuando ya te sepan caminar Le damos Con una varita Después con una correa Y después con una tabla Y si no cambian Le ponemos algo Le amarramos Y la mojamos ¡Pah! Tú sabes Así mismo que suena Te han dado tu tablazo A ti A ver la boca Y a ver la Dios Vamos a durar por ahí Los piernas humanos Santo Cierren sus ojos Mi querido amigo Gracias por venir Y por pasar Por escuchar el mensaje A una distancia Santo Esa guerrera Se convirtieron anoche Elías Ya se me convirtió Anoche Esa guerrera son cristianas ¿Cuánto quieren que el Señor Bendiga las mellas? Amén Que sigan firme A ver Santo es el Señor Cierren sus ojos ahí Vamos a orar por ustedes Aleluya Dios estén Dios te gloria Dios te poder Santo Quiero evangélicos Quiero a Dios Que le pongan la mano Que no puedo acercarme Por la bocina Pongan sus manos con ustedes Evangélicos Quiero a usted Dios ahí Miséndi Kaisama Y que el nombre de Jesús Ven a hacer Tiendas humanas Irrata Bastuán Ibaka Kaisama Santo Mi alma buena Tengo la impresión De que hay un demonio ahí Que está de pie Mi ansai Alma mía Adora a Dios Y trata más Tuenza Quima Es que el nombre del Cristo Resucitado Ahora Alma mía Adora Tocan los amigos ahora Declaro liberación sobre ellos Tocan los amigos ahora Tocan los amigos ahora Tocan los amigos ahora Entra los corazones Entra la vida Salve esas almas como la salvagia noche Miséndi Miséndi Ahora Ahora Que el nombre de Jesús Ven a hacer Que nada Que sea tú No prevalezca ahí Que nada Que tuyo Dios se quede Hago guerra Contra el diablo Es cancelado en esta hora Es cancelado por el poder Ven de la palabra Pilar de la palabra Pilar de fuerza Espíritu del diablo Ahora Pilar de fuerza Que el nombre del Jesús Venazadez Suerte esa vida Mi paz Que toca Repitando a su ensama Es que el nombre del que sube Ese diablo Está parado ahí Acabe de ese diablo Ven de diablo Ahora El revés Sanda Libra Cuar El nombre del Jesús Venazadez Ahora Por el poder de la palabra Dios Arrompe cadenas Putre yugo Ahora Arrompe cadenas Ni mani mananzo Se van los demonios Ahora Cierren los ojos Todos ahora Se van los que no De Dios Ahora Se van los que no De Dios Ahora Indra Masama Ahora Por el poder De la palabra Ahora Por el poder De la palabra Para mí Ni mani manama Sama Suelta Esto joven Y ahora Suéltalo Por el poder De la palabra Sama Ahora La corriente De Dios Por sobre su cuerpo Ahora Corriendo Sobre ellos Represaba Repetete Con mi Por loco Ahora Se van los que no De Dios Arrompe cadenas De Dios Ahora Lo que no De Dios Viene Fuerza Lo que no De Dios Derribado Y Caiga Ahora Ahora Vamos a tocarlo Ahora Toma Lo Dios Ahora Rece Y ama Reperecele Miela Manosa Kima Ahora Ahora Para el poder De la palabra Ahora Suéltala 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 Suéltalo Que son de Dios Suéltalo Ahora Suéltalo Que son de Dios Andra Sama Hora Sama Presento Presenta Sama Que salve Su vida Y salve Su alma Y Padamashanda Quiero Para Gloria Honra que se haga tu voluntad que el nombre de Jesús Amén no se vayan todavía un fuerte aplauso al Señor un fuerte aplauso al Señor un fuerte aplauso quiero que me miren acá o se lo enmetó santo les voy a hacer una pregunta una pregunta poderosa para ustedes Amén santo es el Señor una pregunta que solamente ustedes pueden Amén recibirla, acercarla y eso es lo que queremos hacer hoy Hombre de Jesús para la gloria de Dios hoy ustedes pueden pasar de muerte a vida santo hoy pueden ustedes ser cambiados por Dios Amén a ustedes lo venden en Haití como que no hay nada lo venden y aquí la embujería lo atacan, lo matan que es reguardo ah, de guardia que quiere matarlo nunca ha funcionado eso Dios ahora el brujo más fuerte que ustedes conozcan denle mi nombre cabello, lo que ustedes quieran nada no pueden dominarme a mí no pueden tocarme no pueden matarme no pueden este es la hora de las pimientas ellos están dentro de las partes pero no tienen nada en nosotros no hay nada en nosotros de ellos por lo tanto no les pertenecen no lo debemos a ellos no le debemos nada a ellos gracias Dios di cáncer stop do caso que se ve Mira guerrera, hoy queremos Varte a Jesús, a ti Para que el Señor entre a tu vida Cambie tu corazón y te llamamos ¿Cuánto la tienen más que el Señor? Hoy nosotros queremos que tú pases a ti Porque tú eres de nosotros, ¿cuánto avisen a mí? ¿Cuánto avisen a mí? ¿Cuánto avisen a mí? ¿Cuánto creen que sean de nosotros? ¿Cuánto avisen a mí? Que los demonios no lo dominan, ¿cuánto avisen a mí? Ven a él, guerrera, hoy ve sí, a Jesús Para que Dios sea tu pueblo Tu autor, sea tu padre Sea el toro Ven a él, nombre de Jesús Y recibe al Señor Entrega tu vida Ese llamado de Dios está ahí Para que le ponga un destón Cualquier diablo Que intente andar detrás de ti Ven a él Nombre de Jesús ¿Sabes si yo en tu que estás ahí? Ven a él Nombre de Jesús Aplausos 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 No importa lo que puedan pensar Salva de tú Me interesa Estoy hoy con un cazatalento Sé dónde hay Y lo estoy viendo en ti Y hoy quiero que te pertenezcas aquí a la zona Olvida todo lo que está en el pueblo Que está acá Ven a él Ven a él Quiero que sea el eterno Tú dirás tu dominio El que habla La verdad es tu boca Dios Te va a enseñar Otro joven Tú se que es muy tuyo Tú lo vas a acá Para que a otro Y va a cantar sátima Entiendale su mano, eh Aplausos 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 Y que en nombre de Jesús Si es tu Yo escogelo ahí Ven a él ¿Sí? Da esa decisión No Dios te bendiga No podemos hacer mal a nadie ahí No somos responsables de nada No podemos hacer mal a nadie Santo Víjate Venga a él Escapa tú Escapa tú Por tu vida Santo Que entregale tú tu vida Que tome puente a los que le hayan dicho Si Cristo viene ahora Con su palabra venegana A Cristo Se pierde Por su deseo Por los pardos mentales Hoy te puedes escapar Hermano Debe encontrarte siguiendo a Dios Cuando regrese Pero tengo que dejar de seguro Santo Aplausos 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 no 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 por el que Dios no habrá. Vircas santo, una vaca, tu soquía, andai. Quiero a Benjo, si os ponlo a confesar a ese guerrero, que te transmite de esa candela. Dios, santo, aleluya, mi camando soquita. El guerrero recibe a su voz. Señor, por el Señor, por el santo. Él ahorita levantó la mano, dijo que soy Dios de la tierra, y hoy yo acabo de confirmar, esto es una mano de vos, que esto es palabra, samba. Vamos a preguntarte a ti, que te veo muy contento. Mírame, antes de comenzar, lo que tú tienes en tu, ese rayo que está ahí representa la cabida de esa candela a la tierra. Representa que Él es Rey. Oíste, santo es el Señor. Esa es que es que está ahí al lado de un punto cuadrado azul representando otras cosas. ¿Eh? Ya los conozco. Sé cómo dicen en el ocultismo. A ese Dios que se tiene un símbolo de dinero. Oíste, lo conocemos todos. Hoy, yo quiero darme a Jesús, al dueño de la tierra. Porque Él es aqueroso de Satanás, el príncipe. ¿Sabes por qué? Porque se abrió la tierra por tanto los hombres negaron a Dios. Digo, ah, negaron a Dios, pero Dios. Pero no se rey sobre ellos. Ah, los dio de la tierra. Y el que creó la tierra viene con papel. Tú sabes que yo no puedo hacer una bocina con esa marca y con ese diseño. Porque ya tiene de mucha adentro. Alguien la creó así, viene la tierra. La tierra, ¿sabes? Tiene su creador. Y viene a adueñarse. Fregale, tú, mira Jesús. Mira, si usted me se convierte en hoy, yo vuelvo pronto. También me doy un día, pero yo voy a otro. Vuelvo. A darles una palabra de candela a ustedes. Nada más tienen que provocarme. Sarto, tú estás tiempo. Mientras que no aquí tú estás tiempo. Y yo preguntándole a esto. Pero ni a mi mamá no me voy a convertir. Está ahí. Porque yo soy lo que vi. Y yo voy a estar tratando contigo ahí. Aleluya. Me interesa a tú ahora. No lo quieres. Dios te bendiga. Más nada. De ahí podemos hacerlo. Nosotros podemos protegerla. Mira, a ella todavía podemos protegerla. Porque no es respetivo. Aquí no puede venir ningún diablo a matarla aquí. No, no. A eso yo lo tengo ahí. No hay alrededor. Nadie. Ningún diablo. Ni saeta. Ni dardo. No hay nada. Ni brujería. Nada. ¡Nada! Aleluya. Ya ni ustedes. No tenemos cuidado. Ustedes ya han dicho no queremos protección. Permiso. No olvides. Esto no es un cuento de Ana. Yo soy joven igual que tú. Tengo como viviendo este truco. Hoy te. Tengo. Pudiera estar en mejores posiciones. Pudiera ser millonarios. ¿Tú no dudas? Ahora mismo yo. Como de no serlo a eso. Porque yo sé que tú es real. Lo primero que yo vi. Cuando comencé la guerra espiritual a atacar al diablo. Me levanté a orinar. Ni siquiera ahora. A orinar a las 3 de la mañana. Y tú sabes que yo quiero un cordel. Donde se tiende ropa. La cabeza de una niña. Guinda. Boca abajo que me dijo no te metas con nosotros. Te cabe estudiando el día de acá. ¿No te voy a mentir? Me vio miedo. Me ir la cabeza de una niña a las 3 de la mañana que te hable. Me llenó de miedo. Me engranó fue el cuerpo. Fue me le metí abajo a estos muchachos que venecen conmigo en el silicio. Temblando. Desde ahí pensé. Dije Satanás está vencido. No tengo por qué tener amigo al diablo. ¿Y de qué me sale una cabeza ahora para durar como la prende el candelo? Hay poder en Jesús. A mí no se me apareció vaca. Se me apareció que estoy y lo demonio mal. Y se me quedan mirando en el espejo de mi casa. Y yo no me prendo. Y me prendo bajito para que los que tengan la una se asusten. Y cosas que a veces estoy en la actividad que la veo. Pero no sé cómo decirla con palabras humanas. No puedo explicarle. No puedo expresarla. Ayer donde no sé por dónde las que estábamos. Yo vi ángeles. Alabanta el señor. Al caballo. Alabanta el señor. Cosas que yo no había visto. Un ejército especial enviado para esta zona. Que tengo por medio y no me voy a liar. No voy a ver. No me ganas. No lo olviden. Sobre todo serán basados por el celazo. Y van a compadecer ante el juicio de Dios. No lo olviden. Ah. La galera que tenía ahí. Ven. Corre por tu vida. Escapa ahora. Ven por tu vida. Que ahí es que tú tienes que correr. Ancha es la puerta que lleva la vida. Y hay dos por aquí que van rumbo a ella. ¿Vin? Escapa tú. Junto al camino estrecho. Donde da un poquito, un poquitico de lucha. Pero vale la pena. Sufí un poquito por mucho. Por no tener algo grande. Ven y recibe a Jesús hoy. Y de aquí nos encargamos nosotros. Y de aquí nos adelanta. Mírame. Me voy ya. Mírame que me gusta saber con quién estoy hablando. Sí. Vamos a ver que es Jesús. Y recibele hoy. Aunque mucha gente no lo espera. Vamos, Dios. Dale esa sorpresa. Sí, la recibe. Dale esa bomba. Como dicen ustedes. Salga la cabeza. Y recibe a Jesús hoy. No, Jesús. Patora, si se convierte esa muchacha, vengo. Aquí, por las mellas, por los guerreros, por los que se han convertido. Al otro culto. Yo mismo me invito. Y si no, me invitan ustedes. Le digo, ya yo sé dónde vive la vecina. La vecina, con esto me sube y ponga la cocina. Aleluya. Eso va a que consiga la planta. Que consiga la planta mi vecina. Eso va a ser directo. Estiéndale su mano a esa guerrera. Que Satanás tiene planes con ellas. Pero. Los que vio son más poderosos. ¿Quién fue el que dijo a mí? Por esta trama. ¿Quién fue el que dijo a mí? A ver. A Dios. El nombre de Jesús. Ese paso de fe. Un paso de vencedor. Estoy seguro que cuando tú eres. El primer paso para decirle a Cristo. La reina. Y una serie que se dan una venida. Y ese temblor se convirtió. En el nombre de Jesús. Y recibe a Cristo. El Salvador. Destruya ahora los planes que tienen para ti. Destruyelo ahora. No dejes. No dejes más largas. ¿Ves? Y mucho menos le apague al diablo. Porque él sabe que tú lo estás pensando. Ya. Hazlo. Ven a él. Ven a él. Ven a él. Ven a él. Salva a Dios. En el nombre de Jesús. Ven. Corre. Santo es el Señor. Sí, ven. Vos péndeme hacia aquí. Al reino del cielo. Santo es el Señor. Aleluya. Desde ahora. Sí, ¿cuánto la quieren a ella para Cristo? Amén. ¿Cuánto la quieren ver siendo cristiana a ella? Amén. ¿Cuánto la quieren ver siendo cristiana a ella? Amén. Esme, ya. Ayer decían eso para ti. Y tú lo estás diciendo para ella. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Cuánto la quieren ver sirviendo a Dios? Amén. ¿Sue de ahí? Ven. Trégale tu vida a Jesús. Aleluya. Sí, venciste ya. Y ese sí. Vuelta, Dorianes. Sí. Vengame aquí. Sí. Ven. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gloria! Aplausos con vida al Señor por ello. Aplausos con vida al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Ven a Él. Todo es por Él. No, Meliá. Quiero que tú lees por ella. Tu buen salvador. Vengame aquí. Santo es el Señor. Aleluya. Ven a Él. Todo es por Él. Aleluya. Que te espera. Aleluya. Que te espera. Ven a él, ven a él Ven a él, ven a él Y Dios mío, tú eres salvador Ven a él Cúbrela, en que el nombre de Jesús en la sangre Cúbrela con tu sangre Cúbrela, Dios, cúbrela En que el nombre de Jesús en la sangre Aleluya, santo, santo, santo Aleluya, santo Venga la esposa de Javier Si yo vengo a usted mismo, vamos a orar Ore por ella, póngala ahí, santo Quiero que venga, le amante al Señor Aleluya Aleluya, santo No es morena, quiero que ponga tus manos sobre ella también Santo Aleluya Todo el tiempo, toda presión demoníaca ahora Suelta Suelta toda presión demoníaca ahora Quema hasta todo se tira Es que el nombre de Jesús en Nazaret Ahora Toma presión demoníaca, suelta esa joven Suelta presión ese espíritu que conlleva el suicidio Ahora la depresión, suéltala, suéltala Esa joven que tú la dominan y aquí en adelante Tú no la dominan Y aquí en adelante los camisos de Lenny Porque no para Jesús Arroba la Dios Arroba la Dios Ahora En nombre de Jesús Hay otro que no es cristiano, la embarazada ya Vamos a hacer dos por uno Entrega tu vida a Jesús y también la espiritual viene contigo Esa dos por uno está bueno Dale hoy a Steven Amén Híselo por uno Después Estamos orando Gracias No es mucho tiempo Y si hoy No, ah no, por presión no Si es por presión no te terminamos ya Si es por presión ya ni te voy a preguntar No, porque no No, presión no Todo el que se entra presión se dispara Yo, tú sabes porque yo duro mucho con una gente No me va impresionando Es que no me ha respondido Desde que él me dice sí o no Ya yo lo suelto Yo duro mucho con un joven Es porque no Hasta que él no responda Estamos en el respiro Por ejemplo Por ejemplo Parón tú que era Cristo Si él se queda callado Yo me quedo hasta que responda Porque una guerra por su vida Ahora Él me dijo no Ya Se acabó Como le dije el que me dijo no Por ahí Ya Se acabó Eso es así Ahora Tú me avisas Estás morando Tan ahí ¿Qué es eso? Eso es un amague Eso es Cuando tú le amagas a alguien Ya hay pleito Ya Satanás sabe que tú estás amagando Para convertirte Puede hacer cualquier cosa Nosotros conocemos eso Pero ustedes nunca lo creen De igual forma Hemos ganado en esta noche ¿Cuánto dice nadie? Amén Si alguno quiere todavía recibir a Jesús Las puertas que están abiertas El camino está aquí Si alguien Desea entregar su vida a Jesús A una y a una Y después te inspiramos Si quiere aceptar a Cristo Búscame Si quiere la oración Déjame irme De largo Padre gracias Avante su mano evangélico Gracias Gracias por los amigos Gracias Señor Gracias por la victoria De estas almas Gracias por estos dos días Me voy hoy Señor Caizama Pero vuelvo el sábado A Jaquimella A seguir la fiesta Señor Y si esta vida permanece En Jaquimella Tendrás de nuevo Como sin invitación Y mando aquí a andar En que el nombre de Jesús De Nazaret A darle el refuerzo A estos hermanos Por el poder de la Escritura Dale fuerza a las mechas Para resistir Dale fuerza a las niñas Que se convirtieron A los niños A los guerreritos Señor En que el nombre de Jesús De Nazaret Dale fuerza También esta guerrera Dios Padre que te recibió Estos niños Por el poder de la palabra Dios Están ahí Padre dale la fuerza Dale la fortaleza Por el poder de la palabra En que el nombre de Jesús En que el nombre de Jesús A otros que te recibieron hoy Ese guerrero Dios Que está allá Que te has decidido Dale la fuerza Señor Dale la fuerza Esa guerrera de Puloche Mame que te recibió Ese guerrero Que dijo que era de otra tierra En que el nombre de Jesús Esa guerrera Señor La primera que te recibió Ay Dios Que están en tus manos Están revalentes Gracias por ello Gracias por ello Gracias por ello Y Escucha un demonio No acepto el represalio Contra las guerreras Que me han invitado En esta hora Nunca me salió Y está atacando Se llama tu El ministerio corrido Muy rápido Mucho más que tú A Katakai Nadie se les puede escapar Ni Shei No le enseguido No corría para huir Pero nadie estaba ya esperando Y Saikai Así me dijo Dios No puedes escapar Alicai Que es lo que ya yo he dicho Anda y Sama Y si quiero mudar Que te mueve Y Saik Y si quiero cambiar Que te cambio Y si quiero mandarte a Verón Te mando a Verón Y Basua Y si te quiero enviar Puerto Rico Allí te mando Porque tú Ya no te gobiernas Yo digo lo que tú haces Yo digo A dónde te mueves Yo digo A dónde camino Al C4A Le túnimos Al Ensaquina Sando una Pascua Dale fuerza No acepto represalia Contra ella Escuchen bien de vos O serán atacados Por las cortes de ángeles Que se mueven En Basta y Cris La manda crua La manda crua De hecho y que trinidad En fe Y sándalí En el nombre de Jesús Gracias Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele un buen aplauso Al Señor Nombre de Cristo A su nombre Aleluya Siempre fue Santo Dios Aleluya Música 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 Gracias por ver el video.